Juan Carlos I e Iñaki Urdangarín llegaron a un acuerdo que ahora ha salido a la luz y deja al emérito señalado. Iñaki Urdangarín dejó de formar parte de la familia real tras formalizarse su divorcio con la infanta Cristina. No obstante, el exjugador de balonmano no estaría del todo desvinculado de su familia política. Acaba de salir un nuevo escándalo que guarda relación con Juan Carlos I y lo que hay detrás de su relación con Urdangarín. De lo que acusan al emérito es de estar pagándole a su exierno más de 60.000 euros al año. Cuando Iñaki ingresó en prisión, lo hizo sabiendo que su silencio y su encarcelación valían mucho para la familia real. Aceptó cargar con todo y no perjudicar a ningún miembro. Por un módico precio del que se encarga Juan Carlos I y Iñaki Urdangarín tenía dos opciones. O asumir todas las culpas en el caso no oso tirar de la manta y señalar a más implicados. Su matrimonio con la hija de Juan Carlos I impidió que la segunda opción fuera posible e Iñaki fue el único de la familia encarcelado. Siempre se ha dicho que Urdangarín podría contar toda la verdad, pero lo cierto es que el exjugador de balonmano jamás ahora se ha sabido por qué. Un nuevo escándalo pone de actualidad a Juan Carlos I por lo que está haciendo con Urdangarín, pagarle todos los gastos. Así lo afirma el periodista C. Clarasó haciéndose eco de una información de Galeacho. Tal y como se ha publicado, la implicación de Iñaki le dejó sin opciones de reconducir su vida. Sin trabajo y sin oportunidades, la cuenta de Urdangarín estaba bajo mínimos, lo que le impedía hacerse cargo de sus responsabilidades como padre. Durante el divorcio, el ex duque de Palma aceptó ciertas condiciones si era la infanta quien asumía el coste de la educación de su hijo. El divorcio se firmó, pero no es Cristina quien se hace cargo de los gastos que generan sus hijos, sino Juan Carlos y tal y como afirman, es el emérito quien cada mes le paga a Urdangarín, 25.000 euros, de su bolsillo. Hay quien asegura que el emérito aceptó darle a Iñaki una paga mensual en agradecimiento por haber entrado en prisión sin perjudicar a nadie más. No obstante, otros señalan que el padre de Felipe siempre ha tenido por costumbre pagarles a sus nietos su educación.